Una lamentable situación que afecta directamente a los usuarios y usuarias de FONASA San Antonio. La sucursal que fue inaugurada el pasado mes de marzo, pero algunos días solo atenderá para entregar informaciones. El robo de computadores y daños en equipos informáticos impide la normal entrega de atención a la población usuaria. Daniela Ampuero, directora zonal Centro Norte de FONASA, se refirió a los modos de atención presencial que se realizarán durante los días que se mantengan suspendidas las atenciones en la sucursal afectada. Lamentamos tener que comunicar a toda nuestra comunidad y beneficiarios que la nueva sucursal de FONASA de la Comuna de San Antonio sufrió la madrugada del domingo el robo de sus computadores y también presentó daños en equipos informáticos. Situación que impide el normal funcionamiento y por ende la entrega de atención a la población usuaria. Actualmente, la sucursal se encuentra disponible solo para entrega de información y derivación a otros canales de atención. FONASA solicita a toda su población usuaria preferir los canales de atención remotos, como su sitio web, que es www.fonasa.cl, o nuestro call center, el 603-603-1000. Cabe recordar que las personas también pueden llamar al 603-603-1000, marcar la opción 1 y obtener un folio de bono consulta para ser pagado en caja vecina o punto club. Quienes necesiten comprar bonos de manera presencial pueden acudir a Clínica San Antonio, que está ubicada en Avenida Palmieri, número 250, de lunes a viernes, desde las 8 a 13 horas y de 14.30 a 16.30 horas. La forma de pago en esta sucursal es solo en efectivo. La otra opción es Chile Tien de San Antonio, que está ubicada en Avenida Cinco Norte, número 222, de lunes a viernes, de 0.30 horas a 14 horas. Esta sucursal solo recibe pagos a través de tarjetas. FONASA comunicará oportunamente cuando se encuentre en condiciones de restablecer la entrega normal de todos sus productos y servicios. Cabe recordar que las personas pueden llamar al 603-603-1000, opción 1, para obtener folio de bono consulta para ser pagado en caja vecina o punto club.